¡Santo Dios, santo Dios! ¡Santo Dios, santo Dios! ¡Santo Dios, santo Dios! ¡Agane a este caballo esterido! ¡En el corazón, santo Dios! ¡El caballo esterido! ¡Venos más a mi compa, santo Dios! ¡Se puso en cuarto! ¡Han a salvar la vida! ¡Cuidado tú estás bienvenido! ¡Santo Dios, santo Dios! ¡Agane a este barrio! ¡Santo Dios! ¡Que pase para Ana! ¡Agane a este caballo! ¡Agane a este caballo! ¡Dios mío, Dios mío! ¡No puede ser! ¡Conté Dios mío! ¡Conté de nuevo! ¡Hagárrenlo muchachos, ¡que lo coran! ¡Hagárrenlo, que lo coran! ¡Ay Dios mío! ¡Hagárrenlo, que lo corren! ¡Que no corren, que terrío! ¡Agane a este caballo! ¡Agane a este caballo! ¡Santo Dios! No puede ser, Dios mío, no puede ser. ¿Quién le dieron ese toro? ¿Quién le dieron ese toro? ¡Ven, mi toro! ¡Vaya el diablo adentro! ¡Vámonos, cálmelo! No puede ser, Dios mío, no puede ser. ¡Vámonos, cálmelo! ¡Vámonos, cálmelo! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ya se está metiendo en marcha! ¡Ya le duele! ¡Vámonos, cálmelo! ¡Bájese! ¡Abre el campo! ¡Abre la puerta, abre la puerta! ¡Vamos a la mirada, muchachos! ¡Que esto, cuidado, se va a ser mirada! ¡Dios santo, Dios santo! ¡Ale, venido! ¡No van a llevar abajo! ¡No van a llevar abajo! ¡Vámonos, cálmelo! ¡Vámonos! ¡Ale, venido! ¡Vámonos! ¡Ale, venido! ¡Vámonos, pico del agua! ¡Vámonos, cálmelo! ¡Que no se vaya! ¡Te dije acá al corazón! ¡Te dije acá al corazón! ¡Santo Dios! ¡Santo Dios! ¡Cuidado! ¡Lasco, camesero, muchachos! ¡Se cortan, lasco, camesero! ¡Lasco, dethálo! ¡Salió como él, llamo, diablo! ¡Santo Dios! ¡Santo Dios!